Ahí les va, este cliente le llevó los zapatos a otro zapatero, pero desafortunadamente el otro zapatero ya no se los pudo hacer porque pasó a mejor vida Resulta que este cliente trajo los zapatos aquí a la reparación de calzado para ponerles unas suelas extra Si, estas suelas extra prácticamente las trajo el cliente, ok? Nosotros no estamos poniendo nomás que la mano de obra, así que el cliente nos dio especificaciones bien claritas No quiere ni que le toquemos el suel, no quiere que le toquemos absolutamente nada Dice, cuando tu lijes, simplemente quiero ver el color de la madera, así me dijo, madera, pero en realidad es baqueta Y yo dije, pues para luego es tarde, pues que el cliente lo que pide, eso es lo que le vamos a dar Nosotros vamos a instalar nada más las suelas, las vamos a lijar, las vamos a pulir y las vamos a cepillar No le vamos a poner ni crema, ni nada por el estilo, porque ya saben, el cliente siempre tiene la razón, aunque muchas veces no la tenga Desafortunadamente el zapatero anterior, pues pasó a mejor vida y pues ya no se los pudo hacer Él estaba acostumbrado a que siempre se los llevaba al otro zapatero Por cierto, un saludo para todos mis colegas que están haciendo la reparación de calzado Recuerden amigos, que hay que tratar de hacer los trabajos bien hechos, porque esa es su carta de recomendación Una vez dicho esto, recuerda que si te está gustando lo que estás viendo, comenta, comparte, regálame un like Porque esto ayuda para que este video se pueda ver en más personas Y como me están viendo, pues prácticamente ya los estoy puliendo, los cepillamos Y recuerden amigos, que no cualquier harina hace hot, que mira que perrones quedaron eh Con suelas nuevas, adaptadas, ok, suelas vibro, hasta luego, ¿te gustó? Bye